Vamos a lo que antes conocíamos como los parques sonales, que ahora realmente son clubes sonales. ¿Por qué? Porque no solamente están hechos en un montón de hectáreas, hay 11 en todo Lima, sino que ahora tienen zona para parrilla, tienen granjitas, otros tienen piscina para hacer las parrillas con familia. Así que hay un sinfín de diversiones que Francisco Figueroa y Mercedes Mora pudieron recoger y los traen para todos ustedes. La paz y la naturaleza no siempre están fuera de Lima. Deportes, granjas, paseos a caballo, fiestas y más. Quédese para conocer una ruta imperdible y accesible para todos. 11 son los clubes sonales, antiguamente llamados parques sonales, que Serpar y la Municipalidad de Lima se encargan de cuidar y gestionar. El más grande de todos ellos se ubica en el distrito de Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas 200 Millas y Revolución, el club sonal Huasca. ¡Hemos llegado! ¡Bienvenidos a Nuestra Valle! Esta piscina es una de las favoritas por los visitantes, pues no solo ofrece diversión, sino un aprendizaje completo. Yo ya sabía muchos estilos, pero acá me enseñaron a perfeccionarlos. Yo aprendí a hacer clavados, aprendí a nadar bien, a hacer flechita. ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Crees que hay una edad máxima para aprender? No, no, pero no. Tú dices que a los cinco años te compites, ¿no? No, es que venía por un problema de asma. ¿Qué tal te dio con ese problema? Bien, mejoró muchísimo. ¿Ya no sufres mucho eso? No, no, ya no. La laguna artificial más grande se encuentra aquí. Sus más de 40.000 metros cuadrados ofrecen frescura y más de una aventura. ¿Dónde estamos a punto de entrar? Mira, aquí estamos a punto de entrar a la Gruta de la Virgen del Carmen. Esta es una parada obligatoria para todos los visitantes y los que vienen aquí en las lanchas, ¿no? Esa es la parte más emocionante, al menos a los niños les encanta porque entra todo oscurito. Y es toda una aventura donde puedas encontrar la Virgen del Carmen, así es. Está hermoso, ¿ah? Sí, tratamos en la medida de nuestras posibilidades, pues, ver lo mejor a nuestros usuarios, que el vecino se sienta beneficiado de estos parques tan lindos que tenemos. Tantas actividades, ¿no? Tenemos botes a motor, tenemos pedalones a precios súper increíbles. Y como tú mismo dices, ahí tenemos un montón de familias aquí en el parque que vienen a divertirse. No solamente aquí en la laguna, que es una de las atracciones principales del parque, sino también tenemos caballos, zona de parrillas. Tenemos inclusive, como has visto, talleres deportivos, talleres culturales. Son cerca de las 5 de la tarde y alrededor de 5.000 personas se reúnen en el Parque Zonal Huáscar, celebrando cumpleaños, comiendo, pero sobre todo una cosa, pasándola bien en familia. Si una palabra describe a este parque es alegría. ¡Alegría! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Pon un aplauso para el cumpleañero! ¡Pon un aplauso! Lo bueno de estos parques zonales es que te permiten traer tu comida y no te molestan. Eso es lo bueno, eso es lo bueno acá y para venir toda la familia. A veces los chiquitos se incomodan en la casa, entonces mejor traerlos acá y ellos juegan todos a su suerte verlos los chiquitos. ¿Ustedes de cuándo han planeado esta fiesta, esta reunión? ¿Quién es acá el homenajeado? Este, mi sobrino, Eitan, que por ahí debe estar corretiendo. ¿Por qué? Como 30 habremos venido. Como 30. Sí. Y en todos los lugares que hemos ido, ustedes están como que bien producidos, o sea, tienen un poco más ya unas luces acá. No, faltaron, faltaron. Queríamos también un ambiente abierto donde los niños puedan jugar, puedan estar tranquilos. Un aplauso para cumpleaños, un aplauso, un aplauso. ¿Tú también has visto animalitos? Ajá. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Todos. Todos, gracias. ¿Y cuántas piecitas han traído hoy? Hemos traído casi 40 piezas. Wow. Han copiado doble la mayoría. ¡Gracias, los queridos! ¡Bravo! Para los amantes de las cuatro ruedas, un circuito de cuatrimotos los espera. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Elegante. Se lo recomiendo a todos. ¿Qué ha venido? Contrón a familia, mamá, papá, tío y todo. Sentí que querías ir más rápido. Me faltó todavía velocidad. Faltó velocidad esa moto. Faltó calle, faltó cancha, todo. Distintas actividades culturales son ofrecidas sábados y domingos para los más pequeños. ¿Y a quién has dibujado hoy día? A mi papá. ¿Y tu papá cómo es? Un poco peladito. ¿Un poco peladito? Tiene un poco de pelo. ¿Podrías enseñarnos tu dibujo? Papi, esto es para ti. En el distrito de San Juan de Miraflores, entre las avenidas Pedro Miota y Mateo Pumacagua, otro club zonal con nombre Inca abre sus puertas de lunes a domingo. Nos referimos al club zonal Huayna Capac. Extensas áreas verdes, juegos para niños, piletas, paseos a caballo, losas deportivas, granjas de animales y muchos atractivos más lo esperan. Por tan solo tres soles el boleto para adulto y un sol para niños. En plena entrevista, esta niña se quedó sin Cometa. El padre, cual detective de Hollywood, hizo de todo para traer la sonrisa de su pequeña de vuelta. ¿Tu Cometa? Acá. ¿Dónde está? Pidido. Misión cumplida. El deporte nunca está ausente sea el club zonal que elija. Y aquí en Huayna Capac se vive cada punto como si fuera el último. Entretenido después de dos años de encierro. La estamos gozando muy bonito. Patos, gallinas, conejos, gansos, todo tipo de animal de granja usted va a poder alimentar gratuitamente en este club zonal. ¿Te gustan los animalitos? Sí. ¿Qué animalito es ese? Una oveja. Es entretenido, tranquilo, limpio. Ha cambiado bastante. Yo vengo después de diez años con mi familia acá del colegio. Venimos la mayoría del colegio de paseo. E incluso, por un cómodo precio, subirse a uno de ellos. ¿Estás emocionado o no? Sí. Le da toda la seguridad a cualquier niño que visite este lugar. Si es que no sabe, se les enseña. El último punto en nuestra ruta se ubica en el distrito de San Juan del Urigancho. Bienvenidos al Club Zonal Huiracocha. Los invitamos al Club Zonal Huiracocha. Ubicado en el cruce de las avenidas Independencia con maquinarias, este parque de 23 hectáreas de extensión se vuelve uno de los preferidos del cono este. Razones para venir y reencontrarse sobran. Vimos que el parque era muy bonito, había mucho, había esa la piscina, había muchos juegos y en el patio de comidas incluye la parrillada, así que ¿por qué no venir un domingo, no? Cuentro, somos amigos de primaria y nos hemos reencontrado después de tiempo. ¿Hace cuánto tiempo, no? Desde el 2018, ¿no? Sí, más o menos. Desde el 2018. Una gran laguna que se asemeja a un circuito de carreras puede ser recorrida por tan solo cinco soles. Entre los atractivos únicos que ofrece Huayna Capac se encuentra el Cactario. Que de 6 y 45 de la mañana a 9 de la mañana pueden ingresar a los parques sin costo para practicar su disciplina favorita. Contamos con espacios de parrilla. Los espacios de parrilla cuestan únicamente 15 soles por turnos de 4 horas y tenemos turnos de mañana y turnos de tarde. Los usuarios deben traer claramente lo que van a consumir, ¿no? Y carbón, todos los materiales que necesiten para la preparación de la parrilla, pero los espacios están a disposición. Y no solo los chicos se divierten. Así pero hacemos reencuentro de promoción todos los años, excepto en pandemia. ¿Este es el mejor cocinero del grupo o no? Fatal. Fatal. Imagínate, toda la semana uno trabaja, está con la preocupación y esto con el tema de la pandemia que hemos pasado momentos difíciles, bueno ahora nos toca pues un poco divertirnos y relajarnos, ¿no? Y cuando la parrilla ya está lista, viene la hora del bailecito. Muchas gracias. Estos extensos espacios verdes y seguros lo esperan a usted y su familia. Buenas rutas. Y seguimos con emoción porque yo ya estoy en línea.